Este es Siloé Sin Inundación Nueva Luz para el Mundo Entero El día 2 de octubre, el día de las elecciones acá en Siloé El día del plebiscito, representando la paz o diciéndole no a la paz Este es Siloé Sin Inundación Nueva Luz para el Mundo Entero Día número 230 de la parada del cableario de Siloé De forma apagada, pero aquí estamos hablando de la elección en el plebiscito Siloé Sin Inundación, el primer informe sobre las elecciones acá en Siloé Y ha venido bastante gente, hoy no hay puestos, no hay pregoneros del Partido Liberal Del Pueblo, del MIRA, del Centro Democrático, molestando a la gente para que vote Hoy la propia gente que viene por voluntad propia, que va a dar abundancia Para que, para votar a decirle sí al acuerdo de paz o a decirle no Este es Siloé Sin Inundación Nueva Luz para el Mundo Entero En el plebiscito, la votación del plebiscito este 2 de octubre Por ahí está el helicóptero Y el helicóptero de la policía, el momento vigilante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!